Que es lo que hay, saluda a todos mis catrachos, mis catrachas, ya tu sabes, saluda a Mario Ortiz en Honduras, saluda a Mario Ortiz en Honduras, mi gente en Honduras, la que dura, voy pa' allá el próximo mes, espérenme pa' allá, es el down data, that's right. Gracias por ver el video.